Siguiendo con el maestro Miguel Ángel Cavallini, en esta serie de videoprogramas que venimos haciendo de la historia del tango, habíamos visto recién la primera parte de los guitarristas de la A a la Z y habíamos quedado con el maestro Petorossi, que fue uno de los últimos acompañantes de Carlos Gardel del año 34 aproximadamente hasta... 33, 34 apareció y él venía de Francia, donde ya dijimos una vez que el tango cuando era un arrabalero, él se lo había vendido a Ambrosio en 5.000 francos y Ambrosio lo firmó como propio, así que esa es una historia que la contó Cádicamo Cádicamo dijo eso, así que algo de cierto puede haber Bueno, después está Domingo Pizarro, que ya lo habíamos nombrado como hermano de los que llevaron el tango en París Claro, sí Pueden ver en los primeros... Era cantor también de la orquesta Si es el mismo, tiene que ser Carlos Portela, Francisco Polonia, no los conozco Miguel Ángel Puccio, que no tiene nada que ver con el clan Puccio Esto es el que mataba a la gente, ¿te acordás ahí? No La película que hicieron hace poco Esa película era tipo que secuestraba a la gente y la mataba Le sacaban la plata Sí, era un tipo de plata Tipo de... Sí Bueno, Miguel Ángel Puccio y Roberto Puccio Roberto Puccio Héctor Rea, no los conozco Alberto Climaco Reversaro Y Juan Reversaro Estos son guitarristas de la misma época de Pessoa Estos que acompañaban... Acompañaban al negro Vidal A Jorge Vidal lo acompañaba A ver, maestro Reversaro, decían cuando cantaban los tangos Son esos grupos de cantores, de guitarristas que acompañaban cantores Y había, era como una troupe, como sería en el total Serían 10, 12, que estaban algunos con Vidal, otro estaba con Rivero, otro estaba con Eliomar y así Bueno, José Ricardo, bueno, este fue el primer guitarrista de Gardel José Ricardo, en realidad, el tango... De las escobas de Gardel, que le decía Sí, el tango, este, Margot Que se lo anotan Gardel y Razzano En realidad, le dicen que lo escribió Ricardo La música Porque la letra es, ya sabemos Negro se le dio en las flores Margot, ese que Me reviento en tu presencia Sí, sí, sí Este... Ricardo Este José Ricardo Rafael Ricardo, bronce le decían, no lo conozco Luciano Río, este es de la época vieja Un gran guitarrista, conocido como un gran guitarrista de la época vieja Yo creo que debe ser de los primeros guitarristas Luciano Ríos Sí, era... empezó en la... No sé... Después... Gregorio Rivero, no lo conozco José Rivero, tampoco lo conozco El Mundo Rivero El Mundo Rivero El cantor, era guitarrista Y era guitarrista Y tenía la hermana también, ¿no es cierto? Que era guitarrista Sí, que acá no lo ha puesto El Mundo... Leonel... Se llamaba Leonel Edmundo Rivero Ajá Él usaba Edmundo la dama Sí, sí, sí Domingo Riverol ¿Y no lo tiene Juan Ignacio Rivero? José L. Rivero tengo la dama Ah, Juan Ignacio era otra dama No, Juan... José I. ¿No será José Ignacio? Juan... capaz, eh José I. Dice... Yo tengo Juan Ignacio También es otra duda Sí, la I está en... I punto del juez de Ignacio Sí, sí, claro Domingo Rivero Ajá Diga Ángel, que ya lo vimos Ángel, Ángel, Domingo Rivero La guitarrista de Gardel también Claro Marcilio Robles Ajá Este Marcilio Robles Tiene... Muchos tangos Ajá Marcilio Robles tiene tango... Este... Carmín, por ejemplo Ajá Está un Carmín que lo can... Lo tocó Troy Y lo cantaba... Casal Sí... Era de Marcilio Robles Rubén Robledo Yo tengo No está acá No está, no No, acá no lo tengo Sería antes de Robles Robledo... No... Marcilio Robles Después está Santiago Robles Que no sé quién es Ajá Como se llama... Este... Libertad La más grande Para... Te dije hoy que la mencionaban Como la más grande De la cancionista Mercedes Simone 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 Mercedes Simone Iba con Pablo Rodríguez Sí Pablo Rodríguez iba con otro Que se enfermó Y ella lo reemplaza Y... ¿Para qué fue? Fue... Claro... Era... Extraordinaria Es... Sí... Fermín Ruiz Ajá... Manuel Ruiz Rubén Ruiz Guillermo No sé... No es el autor de... Pero... Este... Saboreo es un apellido Que... Sí... He visto varias personas Con ese apellido No era tan común Pero... Domingo Salerno Sí... Este es un autor De muchos tangos Ah sí... Y me parece Que además de la guitarra Debe haber tocado otras cosas Porque me parece que Lo veo en algunas... O autor de algunas cosas De que toca Tanturi Ajá... Que tocaba Tanturi Sí... José María Salinas Yo no sé si el Salinas Este tiene algo que ver Con el que acompañaba a Gardel Juntamente con... Con... Razano Cuando salieron... Salían del campo No... El padre era... Era... Creo que era de... Del Chaco Por allí... Tocaba... El padre de Luis Salinas Dice usted Luis Salinas No, no... Este es José María... No... Luis Salinas acá no figura Porque... No es nuevo... Sí... Pero este... José María no se quiere Pero había un tal Salinas Que le decían... Este... El Vígora Me parece que le decían... Ajá... No sé si era él el que le decían... Que salía juntamente con... Con... Al campo iba con Gardel Con Razano... Ajá... Después... Después salía hasta... Este... Tu Olvido... Tu Olvido... Tu Olvido... El Val... Que dice que... Que dice que... Cuya letra... Este... Era de... De... De acá... De este muchacho de acá... De... De Río Cuartón... Claro... Que dice... Según dice... Se la robó... Otro dice... Que se la regaló... Y se puso solo... Ajá... Este... De... Salí... Torre Vélez... Torre Vélez... Este... Acá todo el mundo dice que es el autor de la... De la... De la letra... De la letra... Y tiene otro... Y tiene otro tango más... Que no me acuerdo... Juan Spumer... Vos nombraste... No... Yo nombré... Epumer... Sin... Epumer... No... Pero... Esto es Spumer... Este es Spumer... Sin E... Sin E... Es Spumer... Miguel Tanga... Dice... Bueno... Tanga... Lo nombré... Se acuerdan... No existía la tanga todavía... Pero... Lo nombré... Se acuerdan... Las guitarras de la guardia vieja... Sí... Acá está... La figura acá... Sí, sí... En la tanga... Después Federico Tripandi... Ajá... No lo conozco... Leopoldo Thompson... Sí... Este lo nombramos como... Contrabajista de la orquesta... De Julio de Carlos... Ah... Negro Thompson... Sí... Este... Leopoldo Thompson... A ver que tocaba de todo también... Claro... Sí... Este... Era... Este... Contrabajista de la... Segunda... El primero fue... Este... Un muchacho... Un hombre que... Este... Ya lo nombré también yo... Como... Contrabajista... Y ahora... Y después fue Thompson... Y después Thompson... También te aparece como guitarrista... Este... Miguel Uriarte... 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 Lo he visto como autor... Algunas cosas... Pero no lo termino de ubicar... Sí... Uruspuru... Orlando... No... Qué apellido... Difícil de pronunciar... No sé... Qué más tiene... Usurún... Usurún... Usurún Eustaquio... Eustaquio... De la Guardia Vieja... Que lo nombramos juntos... También la Guardia Vieja... Con tango... Sí... Con Rafael Canaro... Después... José Valerga... No lo conozco... Eduardo Ángel Valle... Y Oscar Valles... Es el guitarrista de folclore... Sí... El gran autor... José Cacho Valle... Tiene tangos también... Ah... Tiene tangos Cacho Valle... El progreso... Es que... El tango que dice... Este... Dice... Las minas ahora... En pantalones... Te dan besos... Que tienen gusto a tabaco y alcohol... Qué tal... O sea... El progreso se llama... El progreso... Claro... Un corralón se ha convertido... En un garage... Claro... Este... El habla de cómo se han transformado las cosas... Sí... Y las mujeres ahora... Dice... Te dan besos con gusto... Afaso... 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 Afaso y alcohol... Oscar Valle... Oscar Cacho Valle... ¿Sabés dónde está enterrado? No... En Villa Mercedes... Ah... Sí... Porque él... Él amaba a Villa Mercedes... Claro... Por las guitarras... Pero él amaba a Villa Mercedes... Y era porteño... Sí... Y se fue... Y quiso que lo enteraran ahí... Ahí está enterrado... No sé dónde... En la calle Angosta... Por ahí... Andás... Oscar Valle... Gran músico... Sí... Fue buen autor... Y después tiene la... La... La compañera... Esa Samba... Esa Samba... Es el autor creo que tiene la mayor cantidad de obras... O sea... Hasta más que Yupanqui tiene... ¿Eh? Sí... Sí... La compañera... Tuve la suerte... Yo de Colonia... En el 98... Yo acompañaba a nuestro Rodríguez acá... Y teloneamos... Fuimos teloneros de él... Aparte... La simpleza... De tipo... ¿Cómo le gusta el vino? Claro... Le gustaba... Sí... Le siguen también... Sí... Yo lo vi en justo de Arasco... Ajá... Sí... Estaba él... Estaban... Todos los... Los troperos de... ¿Cómo se llamaban? Los... 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 Los otros... No me sale... Lastra... Lastra... Sí... 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 Pero ya en el 98... Cuando nosotros le tocamos con él... Él ya no estaba en los Quillaguas... Él ya se había abierto... Ah... Bueno... Ya estaba Suárez... Lastra... Pero él ya no estaba... Claro... Porque él seguramente ya estaría medio viejo... No... No... Y aparte... Como que no le convencían de algunas cosas... Ya los otros enchufaban las guitarras... Él no quería tocar con guitarras enchufadas... Ah... Sí... Cosas así... Sí... Sí... Hizo a su lado... Sí... Bueno... Este... ¿Por dónde íbamos? Valles... Valles... Pero este no tenía nada que ver... Gerardo Vega... Villoldo Arroyo... Ángel Gregorio... Guitarrista... El autor del Choclo... Claro... Ángel Villoldo... Lo nombramos creo que en todos los instrumentos... Guitarrista... Sí... Guitarrista también... Sí... Este... Jaime Vila... Este es autor del tango Cachá Vierge... Entre otros... Sí... Sí... Jaime Vila... Julio Vivas... Domingo Julio Vivas... Este también es... Este... Este... Es bastante conocido... Julio Vivas... Pero ya me parece... Unos años para atrás... Ajá... Uruguay Zavaleta... Uruguay de nombre... Uruguay Zavaleta... Entonces... ¿Quién es? Después... El Mundo Saldívar... Sí... Porteño... El Mundo Porteño Saldívar se llama... Pero es hijo... El hijo de El Mundo Saldívar... Que fue el autor del Humahuaqueño... Bueno... Acá está este... Este... El Mundo Porteño... Sí... El Mundo Porteño... El Porteño es capaz que le hayan puesto como apodo... ¿Este es el padre o el hijo? Es el hijo este... Ah... El hijo del otro que era como un recopilador de... Fue del folclore... Sí... Sí... El Carnavalito... El Carnaval Humahuaqueño... Entonces... Sí... Sí... Tenía... Tenía eso... Miguel Uriarte... No sé si lo nombró... No lo tengo... A ver... No... No... Ah... Sí... Mirá... Lo Saldívar... Ah... Miguel Uriarte... Sí... Lo Saldívar ese... No... No sé... No sé... Te dije que me parecía... Parece que te dije que... Sabía que andaba en algo pero no... Sí... Sí... Después este... Después de Saldívar... Saldívar viene tal Zavala... José Zavala que... Bueno... El de la calle Angosta... ¿Será ese hijo? Zavala con... Eh... Zavala con Mecorta... Sí... José Zavala... Sí... Pero no tiene nada que ver con el tango... Así que no sé... Y habrá dicho algún tango a lo mejor... Alguno va a acompañar... Porque por ahí también... Puede ser músico... ¿No? Cacho Tirao por ejemplo... De los grandes guitarristas que... Hizo millones de arreglos de tango... Muchos arreglos de Piazzolla... Tiene un... Yo tengo una grabación de Cacho Tirado... Por ahí anda... De un... De un... De un... Tengo de... De Salgar me parece... Sí... Me parece que a fuego lento... A fuego lento... Después bueno... Las milongas de Mariano More... Todo eso... O sea... Hacía los arreglos... Transcribía los arreglos... A guitarra... De Cacho Tirado... Después viene Zavala... Cerda... Que no sé quién es... Y terminamos con Zurita... Que no sé tampoco quién es... Zurita... Hay muchos guitarristas que... Claro... Que uno no lo conoce... Formaba parte mejor de... Equipos donde estaban tocando... Y después este... A algunos se los conoce... Y a otros no los nombran... Claro... Hay muchas veces... Que hay tipos que actúan... Y no los nombran... ¿Por qué? Por... Porque por ahí... Este... No quieren que los nombre... Ah sí... Por ahí no quieren... Por ahí no... No deben nombrarlo... Porque hay un contrato con... Otra cosa... Ah... Y por ahí se olvida... No... De nombrarlo... Hay... Hay... Hay muchos... Hay muchos casos... En que... No los nombran... Es un tipo que tienen... Un cierto nombre... Claro... Decían... De Gladia Blasquez... Viejo Tortoni... Y él decía... Nómbrenme... Porque si no... Después no me pagan... El derecho de autor... Ajá... Le decía Héctor Negri... Y Héctor Negri... El autor de la letra... Ajá... La música de Gladia Blasquez... Y la letra de Héctor Negri... De Héctor Negri... Y él dice... Ustedes nombran... Le dijo una chica... Que... Sí... Que estaba... Que trabajaba en una radio... Ajá... Y ustedes decían... A mí no me nombran... Nómbrenme... Porque si no... No me va el derecho de autor a mí... Así que... Tenía razón... Sí... Así que... Héctor Negri... Después tenemos mucho más de los nuevos... De ahora... Bueno... El negro Agustín Gómez... Que fue de Río Cuartos... Acá Agustín Gómez... Se fue a probar como cantante tango... Buenos Aires... Y después fue... Terminó tocando... Los Andariegos... Que fue un grupo... Y cantaba tango... Cantó tango... Se fue a probar como tanguero... Y cantaba bien... Cantaba bien... Tango el negro... Y resulta que allá... Bueno... Es del negro... Y los Gifas... También... Sí... Bueno... Aquí hay guitarrita... Después... Ricardo Pedraza... Tenemos también... Ricardo Pedraza... Falleció en el escenario... Sí... Bastante amigo mío... Yo... Yo por una razón... Este... No pude estar... No estuve ni la noche que murió... Ni cuando le pusieron el... El nombre al escenario... Claro... Yo estaba... Yo estaba... Porque falleció... Un amigo... Enfermo al otro lado... Sí... Falleció tocando arriba del escenario... Sí... Néstor Basurto... Bueno... Gran... Guitarra... No de Río Cuartos... Pero... Gran guitarrista... Que tocó... Bueno, ahora con el Quinteto Ventarrón... Ah... Sí... Ahí está... Tengo unas grabaciones... Quinteto Ventarrón... Y bueno... Son cinco... Todos tocan... Sí... De cuerda ahí... Hay tres guitarras... Hay un guitarrón... Y un contrabajo... Y después está este otro... Este otro que toca guitarra... Que lo acompañó mucho a Goyeneche... ¿Cómo se llama? Pelado... Medio... Pelado sí... De poco... Muy poco pelo... Este... Vos tenés que saber quién es... Porque... Muy conocido... Vino acá... Un día... Vino... Actuó acá una vez... Este... Actuó con dos o tres... Acompañantes... Juanjo Domínguez... No... 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 Vino a Goyeneche... Y Goyeneche decía... Este... Y... ¿Cómo es que decía? Anormal... Le decía... Por lo bien que tocaba... Esteban Morgado... Esteban Morgado... Esteban Morgado... ¿Lo tenés ahí? Sí, lo tengo acá... Me estaba olvidado... De Pompino Enriquez... Ahora que es alguien... Que da muchas clases... También... Muy buen guitarrista... Esteban Morgado... El Quinteto Ventarrón... Bueno que está ahí... Luis Salinas... El gordo Luis Salinas... Luis Salinas sigue... Por ahí hace tango... Por ahí hace jazz... Por ahí hace folklore... Y que es un tango... Que se llama... Para Salgan... Para Troy... Luis Salgan se llama... Discutando... Hugo Rivas... Que es un... Joven... Eso es peluquero... Sí... Debe de tener menos de 40 años... ¿Peluquero? Es peluquero... ¿Tiene la peluquería? En Buenos Aires... Sí... Sí... En la calle San Juan... Por ahí... Es increíble... Lo que toca... Sí... Y lo que sabe... Sí... Actuó con... Actuó con Junto de Arata... Horacio Avilano... También... Ah... De ese... Estaba entre los acompañantes... Sí... De la... ¿Cómo se llama? La Varela... La Varela... Vino... Vino... Manejando un grupo... Que... Eran 5 guitarras... Acompañando a La Varela... No trajo... Otra música... Claro... Claro... Sí... También... Bueno... Grabó con Luis Salinas... Siempre está con... Con Barrio Grosso... ¿No? Sí... De acá a Río Cuarto... Turi Contreras... No sé si lo llevo a conocer... Vive... Debe tener cerca de... Ochenta y pico... No lo conoce... No lo conoce... Claro... Está el otro... De Río Cuarto... Que tocó con... Que está muy enfermo... Que vive en Maldanorte... Bueno... Oscar Quiroga... Oscar Quiroga... Grabó con... Adolfo Verón... Grabó en Buenos Aires... Exactamente... Él se fue acompañando... Margarita Palacio... Esquilo Palacio... Y bueno... Y en el disco ese que yo le cuento... Que yo era el disco... Yo tenía 5 o 6 años... Que era el disco de Adolfo Verón... Que yo escuchaba... Es Etapa Verde... Y yo lo seguía con una guitarra criolla... Guitarra de juguete... Con las vallanitas y las camisas... Y dices... Dices... ¿Qué disco tenés vos? Cuando... Oscar... Yo a los 8... Empecé con él... Dices... ¿Qué disco de Verón tenés vos? Uno dijo... Tapa Verde... En ese disco grabé yo... Dice... Que fue cantor... Ajá... Y se quedó sin voz... Ah... Pero dice que cantaba mejor... Que los hermanos... Que Raúl era el hermano... Que Raúl era el hermano... Que Raúl era el hermano... Claro... José era mejor que Raúl... Dicen... Ajá... Yo tengo una grabación de José... No sé si era mejor... Lo que pasa que... Cantaban parecido... Claro... José era... Ese si tomaba mucho... Ese fue el que empeñó en la pierna... Que decían... Sí... Cuenta las malas lenguas... No sé si era cierto... Claro... Porque te lo cuentan... Alguno como anécdota... Y alguno como curiosidad... Vos no sabés... Cómo es la cosa... Sí... Son esas cosas... Que se dice... Que yo fui a ver una vez... A Rufino y a Verón... La primera orquesta que vi... Con la orquesta de Rochini y Pontier... Y escuché el tipo que decía... Mirá vos... Canta con un solo pulmón... Dicen... Por Rufino... Ah... Esas son cosas... Se le ocurrió al tipo que estaba ahí... Nadie tenía acceso a la vida de Rufino... Para saber si tenía un solo pulmón... Canta con un solo pulmón... Dicen... Esos tipos que creían... Sí... Que sabían... Sí... Vos viste como es la gente... Sí... No... Sí... Después... Fulano... Dicen... Ese tipo... Ese tipo... Ese tipo... Ese tipo... Ese tipo... Ese tipo... No... No... Cuando las cosas... Son evidentes... Distintos... Pero... Claro... Pero decirlo... Porque te lo contó... Algo después te lo contó uno... Este... Que en ese momento... Claro... No sabía de qué hablar... Viste... O a propósito... Para ver si vos después lo decías... Sí... Sí... Y en aquel tiempo era así... Me hacían famoso... Ah... Canta con un solo pulmón... Dicenlo... Jejeje... Y... Ah... Y otro... Yo... Cuando fui a esa orquesta... Yo escuchaba... Y un tipo decía... Ahí está... El borracho de Verón... Sí... Y... ¿Quién sabía? Te habrá tomado... Alguna vez con Verón al lado... Claro... Y... ¿Quién dijo que era borracho? Sí... Y por ahí... Que era borracho... Nadie decía nada... No... Claro... No... Yo he visto un tipo... Toman mucho... Cantores... Este... Pero... Está bien... Pero hay tipos que no son cantores... Y toman mucho también... Claro... Y es por eso... Músicos... Muchísimos músicos... No es porque sea cantor... Claro... Es borracho... Seguro... Porque sea como nosotros... En el caso del folclore... Todos los guitarristas folclores... Siempre lo asocian... Al vino... Sí... Y es así... Pero no es una regla... Que todos seamos borrachos... No... No... Así es... Así que bueno... Así está... Estos fueron los guitarristas... Estos fueron los guitarristas... Sí... ¿Cómo quedamos con la...? Uy... Nos quedan cinco minutos... Por ahí si quiere hacer un redonde... Cinco minutos... Bueno... O sea... La guitarra fue muy importante del tango... Y hasta el día de hoy... Sí... Hay gente que... Por ejemplo... Jorge Vidal... Sí... Jorge Vidal se va de la orquesta... Termina de la orquesta... De Aníbal Troy... De Osvaldo Pulis... Y graba algo con alguno... Pero el acompañamiento habitual de eso es guitarra... Siempre guitarra... Siempre... Nelly Omar... Por ejemplo... También... Nelly Omar... Siempre guitarra... Siempre guitarra... Después estaba... ¿Quién más? Oscar Alonso... Oscar Alonso... Guitarra... Magaldi... Magaldi... Magaldi siempre guitarra... Siempre guitarra... Magaldi no tiene... Yo no recuerdo... No estoy equivocado... Sí... No recuerdo nada... Con... Con orquesta Magaldi... Ajá... No me acuerdo yo... Pero... Estoy haciendo memoria... Pero no me acuerdo... Rivero... Cocini... Cocini... ¿Todo guitarra también? Cocini más antiguo... Rivero... Las dos cosas... Rivero tenía... Vitor Lucchino... Lo acompañó otro que estaba... Eh... Pero... El acompañamiento más... Más... Este... Rivero... Con guitarra... Él elegía los temas... Ahá... El mismo Mauré... Mauré... Sí... Tiene con guitarra y con orquesta... Tiene algunas cosas con guitarra... Este... Este... Ángel Vargas... Por ahí está... El trío Scarpino... Que la guitarra abandonó... Por ahí... Pero con guitarra... Generalmente sola nunca... Este... Hay... Este... Muchos cantores que prefieren la guitarra... Sí... Yo... No sé... Porque no soy cantor... Pero... Este... Algunos que les gusta... Porque... A lo mejor... Este... Les suelen mejor... Acá hay algunos muchachos que les gusta cantar con guitarra... ¿Viste? Pero... Bueno... Este... Son... 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 Como yo... Somos... Somos cantores de baño... Cantamos en el baño... Viste... Ah... Pero canta bien... Cantamos en el baño... Así que... Vengo acá... Sí... Es bueno... Así como entonces... Con la guitarra... Como que fue... Aparte la guitarra... Que es un instrumento que usted... En el estilo y género que sea... Ah... Está... Pero la guitarra... Siempre saca del agua... Al... Al... Al cantor... Si no... La guitarra saca del agua... Este... Después... Este... Este... Por ahí... Acompaña bien un bandoneón la guitarra... Claro... Acompaña bien un piano la guitarra... Es decir... Es un buen complemento... Claro... Porque salgan con delíos... Cuantos años era piano y guitarra... Un piano y una guitarra... Exacto... Y lo que hacían los dos... Increíble... Claro... O Troilo y Grela... Federico y Grela... También... Y así dos de guitarra... Conocido... Y... Ya... Te lo dije hace un ratito... Que tengo una grabación... Este... Esperá... Este... Como se llama... Este... 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 El... El cantor este que... El guitarrista este que todavía... Creo que murió hace poco tiempo... Porque estaban después los indios... Takuna... O todo eso... No eran del palo del... O sea... Hacían tango... Hacían folclore... Hacían... Villavicencio... Sí... Ellos hacían... Tienen... Peralta... Tienen... Peralta y Villavicencio... Tienen grabaciones exclusivas de tango... De tango... Tienen de todo... Creo... Sí... Pero de tango... Yo tengo... Un... 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 después delante de Villavicencio, todo tango. Después estaba René y Daniel, un dúo también que hacían tango, pero también hacían folclore. Estos dos hacían de todo, pero tienen una vez y bueno, y está los cinco estos que dijiste vos hace un rato, el Quinteto Ventarro, todo tango. Yo no sé si hacen folclores, puede ser que por ahí te metan alguna minoga campera, pero es todo tango y cada tanto en un disco, por ejemplo, si tiene doce temas, dos temas los canta Néstor Basurto, Bajo un siglo de Estrella y Ventarrón, el tango Ventarrón lo canta. Muy buen cantor, muy buen cantor Néstor y muy buen guitarrista. Y Roberto Calvo que es el director del Quinteto, bueno, también es impresionante, ¿no? Cuando vinieron yo le compré cidil, lo tengo ahí. ¿Usted lo vio en el Menossi cuando vinieron al hotel Menossi? No, lo fui a ver en el Viejo Mercado. Ah, el Viejo Mercado. Sí, ahí estuvieron. Así que, bueno, hasta ahí llegamos. Hemos llegado con la historia de la guitarra. Muchísimas gracias y nos veremos en otro vídeo. Sí, señor.